Una nueva dinámica en el programa, venga la alegría, dejó expuestos los secretos más íntimos de los conductores, ahora sabemos la atrevida fantasía sexual que cumplió con su novio. De acuerdo con Grupo Fórmula, el matutino de TV Azteca estrenó el juego, ¿Quién se atreve?, en donde los conductores tienen que revelar detalles de su vida íntima que expone su lado más oscuro. En dicha dinámica, los conductores se dividieron en equipos de hombres y mujeres, en los que participaron en el bando de las chicas, Vanessa Claudio, Crystal Silva, Annette Kuburu, y Tania Rincón, y en el de los chicos Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares y Brandon Peniche. El primer reto fue para los hombres en el que debían confesar a quien le habían dado picones a alguien y la dejé con el boiler prendido y no me metí a bañar, y quien reveló todo, fue Brandon Peniche pues dijo que una vez ilusionó a chicas y al final ya no quiso estar con ellas por lo cual se arrepiente. Para el segundo reto, las chicas debían confesar si alguna vez se quedaron dormidas al tener sexo. A lo que Vanessa Claudio confesó que ella se hacía la dormida o la de tengo dolor de cabeza. Sin embargo, Tania Rincón reveló que ella aplica la de cuando acabes me cobijas. Asimismo, Rincón admitió haber tenido sexo con su esposo en un elevador.